Yo soy Kelly No te equivoques, esto es Tinta Roja Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Estoy enamorada Enamorada De ti Esa guitarra Arturo Cartagena Estoy enamorada, ya no siento nada sin tu corazón Mariposas al viento, pintan mis amores, sueños de amor Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Y yo vivo para ti Y yo sueño junto a ti Esta bomba para cantar Para bailar, para soñar Este ritmo para cantar Para bailar, para soñar Esta bomba para bailar, para soñar Este ritmo para cantar Para bailar, para soñar ¡Hey, amiga! ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Si un amor se va ¡Otro vendrá! ¡Tinta roja! ¡Tinta roja! ¡Epa! 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 Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio Sólo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Sólo la muerte no tiene Corazón, corazón ¿Qué te pasa, corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón Yo soy el ¡Epa! 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 ¡Sí! Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa, pues, corazón? Todo mal tiene remedio Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, corazón! ¡Ay, corazón! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores! Pobre corazón Pobre corazón Pobre corazón Esto es Esto es Tinta rosa Tinta rosa Tinta rosa Tinta rosa Tinta rosa Tinta rosa Tinta rosa